Música Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 Aleluya. Amigos, el Señor esté con ustedes. Amigos, proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret donde se había creado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pueblos, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que lo ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Él. Y Él comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo, Sin duda me dirán aquel refrán, Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Capernaum. En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambruna en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a la viuda de Zarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Nahamán el siri. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con interés de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y siguió palabra del Señor. Teniendo el Evangelio de San Lucas que hemos escuchado en el capítulo 4, versículos del 16 al 30, una profundidad espiritual y unos elementos bellísimos para nosotros tomar nuestra reflexión, voy a tomar distancia del Evangelio y me voy a concentrar en la primera lectura que hemos escuchado tomada del apóstol Pablo a los tesalonicenses. ¿Por qué me quiero detener en esta primera lectura? Por una razón muy sencilla, de vez en cuando es necesario que nosotros hablemos de la experiencia de la fe, que nosotros hablemos de la experiencia de la eternidad y de la resurrección, del fin último al cual nosotros queremos llegar. Esta es una de las lecturas que hace parte del ritual de exequias, donde hay todo un elenco de lecturas apropiadas en el momento de celebrar la Pascua por un ser querido, por un familiar, por un amigo. Y ese momento de la muerte biológica de uno de nuestros seres amados, aunque nos lastima profundamente, el momento de la Eucaristía es un momento pascual, es un momento de esperanza y de consuelo para quienes asisten, condolidos o mortificados por esa muerte. De vez en cuando, a diferencia de unas exequias, vale la pena que nosotros no perdamos la mirada por el cielo y que nosotros creamos que la muerte no es la experiencia que cercena o que mata por completo nuestra condición humana. De una manera muy bella empieza el apóstol Pablo afirmando esto. Hermanos, no queremos que ignoren la suerte de los difuntos. Ellos están en Dios. Ellos gozan de su plenitud. Ellos viven para Dios. Y entonces, vuelve Pablo y va a reafirmar su experiencia. Creemos, esto es muy fuerte, creemos que si Cristo murió y resucitó, de igual manera, Él llevará a cabo la resurrección y la restauración humana. Él, la primicia, nosotros los redimidos, nosotros seguimos después de Cristo ese camino de glorificación que el Padre Celestial ha entregado a su Hijo Jesucristo. No quiero que ignoren la suerte de los difuntos para que no vivan como los que no tienen esperanza. Hace algunos días, un personaje muy distinguido en el mundo artístico, en el mundo de la televisión, sencillamente decía que para qué creer si la muerte era el olvido completo de los que habían vivido. La fama nos hace pensar o nos hace creer que lo que decimos es cierto. Y la fama también ha llevado a que muchos se equivoquen y a que muchos vivan como si no hubiesen vivido porque piensan que la vida se reduce a un tiempo cronológico donde yo cumplo ciertas metas, consigo cierto dinero, disfruto y la gozo y que luego una tumba se convierte en el final. La resurrección es la fuerza de la Iglesia. La resurrección es la gran verdad proclamada por la Iglesia y que este acontecimiento ha tenido toda su realidad a partir de la resurrección de Cristo. El mismo apóstol Pablo va a afirmar esto. Si Cristo no resucitó, desgraciada cedía la vida del creyente, estuviera simplemente sobrepuesta en un espejismo, en una mentira, pero Cristo resucitó como la primicia. Nosotros le seguimos como los redimidos, como los que seremos levantados de la oscuridad de la muerte para ser vivificados eternamente en Dios. Tendríamos que preguntarnos es que entendemos por resurrección, que es la vida eterna, quienes entrarán en este estado de plenitud y de beatitud con Dios para poder entonces darle credibilidad a una vida que no tiene fin. Y seguidamente, en el mismo ritual de exequias, una de las frases que da inicio a una celebración exequial dice, tomando y pensando en San Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse plenamente en ti. Y el descanso verdadero en toda nuestra condición humana no se dará sino en ese trance de la vida biológica atravesando la muerte para resucitar a una vida en Dios. Los muertos que han creído no están en el cementerio. Los muertos que han creído están vivos en Dios. Están resucitados en su gloria. Dichosos los que han creído en Él en esta tierra porque serán coronados de la dicha eterna en el cielo así sea. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Esto es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro de amor y la bendición de Dios todo amoroso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 Amén.